¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4 Este es el capítulo 9 Bueno, vamos a cargar Acabamos con el capítulo 8 En el capítulo 8 Bueno, estábamos peleando contra Todos los enemigos Aquí nos fuimos a este laberinto luego Y tuvimos que conseguir unas piezas para entrar aquí Y nos encontramos con Ada aquí Ahora vamos a ver A ver que hay aquí Buscamos aquí a un jarrón Granada de fuego A ver aquí Espinela A ver aquí Espinela Buscamos por aquí No hay nada Vale, aquí hay algo Es un espejo Vemos esto Es oro Es nada más Aquí hay una hoja Un truza Habla sobre hadas Está hablando Veamos lo que tiene de bueno Espinela Espinela Uh, esta noche Unla adore a12r Aluminium San Mate Mas A22r B Espinela 想 A21r A25r A 6r ¿Cantile? B2 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 Ahora podemos trocar el rifle de capacidad de quince, la TMP también, velocidad de recarga no. Nada más que comprar aquí ya. Veamos, estamos a fuller. Espera, te voy a vender esto de acá del rifle, no del... del Darmo donde está. Te voy a vender un hit también. Nada más. Si recargamos. Ahora si nos vamos ya de aquí pues. Vamos a ver, a ver qué pasa aquí. Aquí va el parecer de garras. El agarrador. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos esto. Vamos esto. Aquí rompemos los jarrones. Nada. Una granada. Hablas a suerte. Vale. Aquí tocamos esto. Lo que tenemos que hacer es reventar la copa. Estamos muy mal puntelos el día de hoy. A ver, puntamos. Oye, ¿era la copa o el...? Creo que la botella era. A ver. Vamos a ver. Vale. Se reventó. Cualquiera de los dos. Ahora si aquí se viene lo bueno. Prepárense. Entramos aquí. Se atrapan como... Como pececitos aquí. En la jaula. Echamos esto. No jodas. Ahora si vamos a curarnos. Vamos. Voy a echarle fuego. Voy a tener que echarle a este wey. Y no me queda de otra. Ahora si rompemos esto. ¡Suelta! Pendejo. Vamos a curarnos. Usamos escopeta aquí. Ala. ¡Suelta! ¡Suelta! Es el que me está disparando. No jodas, acaba de salir esa cosa. No importa. No importa. Acaba de entrar de nuevo a la jaula. Se volteó justo que le disparamos. Lo que feo este, güey. Vale, le damos uno en la espalda, que se sobe. Va a salir. Devolteate. Se viene. Vale. Me está dando problemas. Te voy a disparar en los pies para que no molestes. Ahora sí. A ver. ¿Qué vas a hacer? Ata vas para allá. Listo. Eh, cayó. Aquí algo. Cogemos esto. Y nos vamos de aquí. Juntamos. Ahí dos abajo de aquí. Hay esto. Listo. Listo. Está con eso nomás, que le doy un disparo y muere. Le disparo a esta cosa. Espérate. No hay nada, cogemos esto. Compramos este jarro. Recargamos. Parar en los pies. Movemos esto. Retrocedan, retrocedan. ¡No! ¡No! Chucha. ¿Por qué me miras? Vamos al toque por aquí Aquí hay un jarrón Me parece Si hay un jarrón acá abajo Otro jarrón Ahora veamos el tombonero que tiene para nosotros Ahora vamos a venderle primero algo Lea la arena El reloj de arena Ahora es un maletín más grande No, ya no hay más, nada más Nos vamos Y acá se nos espera uno Pero quema el puntero ese Esto Tiene que sonar alguien por aquí Pero no hay nadie Vemos esto Cogemos todo Ya está Y granada de fuego también Aquí había uno atrás Bien, mueres Ahora sí nos vamos Te vamos Ahora sí nos vamos Vamos a dar espacio por ahora La bazooka Lo lleváramos No lo lleváramos Tengo mucho espacio Todavía Esto lo combino Claro Lo ponemos acá arriba Ya está Esquipo esto Nos vamos Aquí lo matan A nuestro amigo Luis Pobre Luis Vale Vamos a meter esto Vamos a guardar El fin del capítulo 9 Se acaba aquí Tan rápido Vale Entonces Como compensación Vamos a jugar Otro capítulo más O lo dejamos ahí Claro Lo vamos a dejar ahí Y luego Otro Otro seguido Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan Ver cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden también De compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye Chau Chau